El Amor El Amor El Amor El Amor va brotando entre el cielo y el suelo Y se palpa, se siente y hay quien no puede verlo Y hace que te desveles y pienses en él Y te duermes soñando rozando su piel El Amor te hipnotiza, te hace volar Y vuela así volando y tú te dejas llevar Y te mueve por dentro y te hace sentir Y te empuja y te puede y no te deja vivir Y de pronto te alza, te lanza, te entrega Hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas Y te hace gritar al sentir que te quemas Te disuelve, te evapora, te destruye, te crea Y te hace viajar en el filo del tiempo Remontando los ríos de mil universos Y te lleva la gloria y te entrega la tierra Y te mira y te ve y piensa y piensa Y piensa el amor El amor El amor Y de pronto ese amor Es la luz de una llama Que se empieza a apagar Y se apaga, se apaga Es la isla pequeña Perdida en la tierra Mil preguntas, mil porqués Sin palabras, sin respuestas El amor es la hoja pisada en el suelo Es un pez sin su agua Una estrella sin fuego Una pena en el alma Un dolor sin consuelo La tristeza, la mirada Mil preguntas a un espejo El amor va bajando peldaño a peldaño Con los brazos cruzados Y el paso cansado Y el paso cansado Te pregunta quién eres Y qué quieres de él Que apenas te conoce Que no piensa en volver El amor te hace burla Se ríe de ti Mientras tú sigues pensando Sin saber qué decir Y deseas seguir Y decirle que no Que se quede Que vuelva a cometer el error El amor desbarata Tus grandes ideas Te destroza, te rompe Te parte y te quiebra Y te hace sentir Lo que tú no quisieras Y te empuja hacia el mal Y te deja hecho mierda Y te topa de bruces Contra el último infierno Arrancándote el alma Pisándote el cuello Y te ahogan las ansias Por volverlo a ver Y gritando Y gritando Le suplicas Que lo quieres a él El amor 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 es un rayo De luz Indirecta El amor cuando El amor El amor Ahora no hay amor Ahora hay conveniencia No hay amor No hay desamor Exactamente No hay amor No hay desamor Ahora ahí Bueno Pues ya está El amor era antes Antes el amor Ahora ya Era igual Venga corta Viene a tono Que ¿Vale a tono T reproces En el marco Seguí No hay desamor El amor Lombón El amor